Se llama AFT-140 y es una plataforma para vehículos eléctricos desarrollada por la empresa británica Sayeta Group. Tiene la particularidad de que los motores se ubican en las ruedas y proporcionan así muchas ventajas dado que permiten contar con una superficie plana rectangular, lo que maximiza el espacio disponible encima del chasis. La forma circular de los motores permite un aprovechamiento total del espacio. Además están diseñados para una entrega de potencia a baja tensión que los convierte en una solución más segura con respecto a los que usan alto voltaje. Por lo general la movilidad eléctrica está muy presente en un entorno urbano donde las necesidades de potencia no son una prioridad y se producen constantes paradas y arranques. En este contexto los motores eléctricos AFT ligeros y compactos de Sayeta son la opción perfecta. Sus creadores aseguran además que ofrecen una excelente eficiencia. Ubicados en las cuatro esquinas de una plataforma mejoran además la maniobrabilidad, flexibilidad, modularidad y capacidad de tracción en las cuatro ruedas. A esto se añade un sistema de frenado regenerativo que devuelve energía al paquete de baterías ampliando así la autonomía del vehículo con una sola carga. A esto se añade un sistema de frenado en las cuatro ruedas. A esto se añade un sistema de frenado en las cuatro ruedas.